Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Este va a estar dedicado a la certificación SC-900, que sería la de Fundamental o la inicial para poder tener todo el conocimiento y tener mejores probabilidades de aprobar su examen de certificación SC-900. Vamos a estar conversando sobre los temas, o nos vamos a apalancar o vamos a usar la plataforma de Microsoft Learn. Recuerden que esta plataforma es totalmente gratuita, usted puede acceder a ella. Yo tengo un video, se los voy a dejar aquí en los comentarios y aquí arriba en el video para que puedan acceder directamente a él y puedan entender cómo manejar la plataforma de Microsoft Learn. Justamente vamos a aplicar lo mismo, vamos a enfocarnos en la herramienta, en la plataforma de Microsoft Learn para aprender y poder aprobar el examen de certificación. Así que vamos a estar navegando sobre la plataforma de Microsoft Learn. Vamos a ver cada una de las rutas de aprendizaje. Vamos a estar abordando, por ejemplo, los módulos que contiene esta primera ruta, que sería Microsoft Security Compliance and Identity Fundamental, que sería principalmente descripción de los conceptos de seguridad y cumplimiento e identidad. Mucho Azure Active Directory, por supuesto. Vamos a estar en el siguiente video, lo voy a ir seccionando por partes. Cada ruta de aprendizaje va a ser un video completo. El segundo video va a estar enfocado en descripción de las funcionalidades de las soluciones para administración de identidad y acceso a Microsoft. El tercer video va a estar dedicado a lo que es descripciones de las funcionalidades de las soluciones de seguridad de Microsoft. Y el cuarto video de esta serie va a estar dedicado en describir las funcionalidades de soluciones de cumplimiento de Microsoft. Así que cada uno de estos módulos vamos a estar abordando los temas teóricos, temas prácticos, por supuesto, las preguntas de repaso de cada uno de los módulos para validar su conocimiento. Así que, bueno, espero que se den muchísimo agrado y que puedan disfrutarlo. Ante cualquier duda recuerden dejarlo aquí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto yo les ayudaré. Así que nada, pues, bienvenidos, bienvenidas y vamos a comenzar esta serie de videos. Muchas gracias.